No lo ve, no lo ve Vení acá y me parece voy a subirte Por eso te digo, lo hago con oído, sentido, oído, fluido Porque lo hago con sentido camino Lo hago así, yo camino en mi sendero Tiro a los otros, pero mi camino va primero Tengo el estilo activos a mi casualidad Casualidad, me parece, y te doy con maldad Hey, cortito Un video de Vanese, cerré el orto hermano del 2NF Vos sabés, solamente tengo un ojo Dicen de pito, de pito, no la ponen ni en remojo No la ponen ni en remojo Date cuenta que no tiene... Casualidad, bro Guachín, vos sabés que ahora me tiran el beat Que así la de los guachos Es que si preguntan si yo te cogí Si yo te cogí, eso debe ser verdad Ahora te gano, no te tengo piedad No te tengo piedad Vos sabés que vos estuviste en la ruina El dueño de mi barrio, y yo soy fiesta Cuando se fina Vos sabés que en esta Mi rima se llevaba Si esa que rapeaba Se te java de loco Tiene una traga Vos sabés, vayas, vayas, vayas Vayas, vayas, vayas Vayas, vayas Vayas, vayas Vayas, vayas 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 Te Vayas Vayas